¿No que no? Aunque hace 10 meses William Levy negó su romance con Jimena Navarrete, ahora conseguimos un video donde le demuestra su gran amor, y un amigo de él nos informó que ya se separó de Elizabeth, pues se quiere casar con Jimena. En la grabación le dice Happy Birthday, con porristas, una batucada, bomberos, travestis y toda una banda musical. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, we love you, Happy Birthday. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.